Bienvenidos todos. En esta oportunidad vamos a tratar los fundamentos de la psicología y psicoterapia, enfocando las actividades profesionales del psicólogo y la evaluación psicológica. Vayamos a ver los aspectos más importantes. Dentro de la actividad profesional del psicólogo se proponen cuatro objetivos o metas principales. La primera, la descripción, es la meta básica de todas las ciencias. Los psicólogos recopilan datos acerca de la conducta y del funcionamiento mental para estructurar una imagen coherente y precisa de estos fenómenos. Esta recopilación de datos conlleva el problema de la medición. Otra es la explicación. Consiste en establecer una red de relaciones causa-efecto. Por lo general, se proponen explicaciones llamadas hipótesis, las cuales son sometidas a pruebas mediante una experimentación controlada. Por ejemplo, podría ser la violencia en televisión, que aumenta la agresividad en los niños. La hipótesis se encuentra y tiene que verificarse todavía más. También está la predicción. Si una hipótesis es acertada, deberá ser capaz de descubrir lo que sucederá en situaciones relacionadas. Por ejemplo, si ver películas de guerra aumenta la conducta agresiva de los niños, entonces podríamos predecir y esperar encontrar conductas agresivas. Y otra también es el control. Es también otra prueba poderosa de una hipótesis. Las condiciones que se supone causa la conducta o el proceso mental se puede alterar o controlar para ver si el fenómeno cambia en concordancia. El control consiste en la aplicación del conocimiento para resolver problemas prácticos. En realidad, las actividades profesionales del psicólogo se ven inmersas en múltiples facetas y muchas de ellas es un campo muy importante dentro de la investigación. También se abordará la evaluación psicológica, que es un procedimiento mediante el cual un psicólogo especializado recopila información sobre el paciente a través de test y entrevistas, con el fin de evaluar el funcionamiento y las capacidades del mismo en determinadas áreas y a su vez predecir cómo será su comportamiento en un futuro. Las competencias de los psicólogos en el campo clínico puede abarcar al menos en los siguientes puntos. Si hablamos de prevención primaria, estos profesionales pueden llevar a cabo programas de intervención en distintos ámbitos encaminados a la educación para la salud. Así, por ejemplo, sin ánimo de señalar un listado exhaustivo, puede trabajar con la población general en relación con el establecimiento de hábitos alimenticios y la prevención del tabaquismo y del abuso del alcohol y las drogas. Así como en el desarrollo de habilidades sociales, de estrategias de afrontamiento y control de impulsos o de mejora de la autoestima. A nivel de prevención secundaria, se puede prestar apoyo psicológico a pacientes que no saben hacer frente a su malestar emocional y que todavía no han desarrollado un trastorno mental. Una muestra de ello es la actuación sobre la crisis de ansiedad antes de que se convierta en un trastorno de pánico o sobre el consumo excesivo de alcohol o drogas, así como los distintos programas de intervención en crisis tras una pérdida afectiva o un suceso traumático. A nivel de prevención terciaria, los programas de rehabilitación psicológica cardiovascular en pacientes que han tenido una crisis cardíaca o de apoyo psicológico para mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de quienes tienen problemas de infertilidad, sufren o han sufrido de cáncer, han sido trasplantados o han tenido complicaciones médicas y largos periodos de hospitalización son meros ejemplos de actuación en este plano de prevención. A nivel de prevención cuaternaria, se trata de reducir o eliminar las consecuencias de las intervenciones innecesarias o excesivas del sistema sanitario. En el ámbito de la infancia y de la adolescencia, el psicólogo general clínico podría crear escuelas de padres para enseñar, por ejemplo, pautas de actuación en la crianza de niños, temporalmente difícil o con dificultades conductuales que faciliten el aprendizaje de hábitos adaptativos. Indistintamente de su especialidad, los psicólogos dedicados a la investigación utilizan sus conocimientos y habilidades para realizar experimentos y desarrollar teorías y parámetros en base a los resultados y las observaciones realizadas, contribuyendo con el desarrollo del campo de la psicología de la mano de nuevos descubrimientos. Por su parte, quienes optan por la psicología aplicada hacen uso del conocimiento teórico obtenido por medio de la investigación realizada por sus colegas para ayudar a los individuos brindando orientación, evaluando y tratando sus trastornos. Cuando hablamos de la evaluación psicológica, estamos hablando de un proceso mediante el cual el psicólogo extrae conclusiones respecto a los problemas de una persona, su inteligencia, su rendimiento, su capacidad de concentración y trabajo, sus rasgos de personalidad, la parte social, emocional. Normalmente se realizan por medio de la aplicación de una serie de test objetivos y de una entrevista clínica y culmina con la redacción de un informe. La utilización de unas pruebas válidas y previamente baremadas, que son los test psicométricos, suponen una garantía para el paciente en el proceso de evaluación y diagnóstico, pues permite complementar la impresión o buen ojo clínico que el profesional pueda tener con herramientas que han demostrado su fiabilidad en muchos pacientes anteriormente tratados. El proceso de evaluación psicológica es uno de los componentes más importantes de la intervención en el ámbito de la psicología. Es gracias a los cuales es posible proponer medidas eficaces para tratar problemas específicos a partir de lo observado. Para ello hay una planificación en esta fase. En esta fase se distingue la búsqueda de información preliminar respecto del sujeto y de su entorno. Hay una etapa de desarrollo, una segunda etapa, que consiste en el desarrollo del proceso en el que se delimita el marco teórico en el cual basar las aportaciones que faciliten el estudio de las unidades de análisis. Finalmente, debe elaborarse un informe de resultados en el cual se incluyen los datos pertinentes del evaluador y del evaluado, los referentes a todos los procedimientos aplicados durante este proceso, los hallazgos y su valoración, y en última instancia las orientaciones pertinentes que van a guiar el proceso de intervención posterior. Dentro de las actividades que tiene el psicólogo, es muy importante esta parte de evaluación, y la evaluación psicológica requiere de un aspecto básico y muy importante, que es la observación, que es una estrategia del método de las conductas que presenta el individuo, que son aspectos importantes a tomarlos en cuenta para llegar a una conclusión diagnóstica. No solamente nos tenemos que basar en el resultado de las pruebas, sino en la observación clínica que hacemos del individuo evaluado. Las actividades del psicólogo es orientar, interactuar, evaluar, asesorar, investigar, planificar, ejecutar acciones de intervención en el campo de la conducta. El proceso de evaluación psicológica es uno de los componentes más importantes de la intervención en el ámbito de la psicología, es gracias a lo cual es posible proponer medidas eficaces para tratar problemas específicos a partir de lo observado.